También para la candidata a la Alcaldía de Chiclana, por Izquierda Unida, Ana Rodríguez, la vuelta al sector agrario es la clave para generar empleo en la localidad, esa y ofrecer suelos para el sector industrial. Sobre la vuelta al sector agrario, Rodríguez ha concretado medidas como la puesta en valor de las alrededor de 200 parcelas municipales que están en desuso, según dice. No basta con cederlas, según Rodríguez hay que poner a disposición de los empleados los recursos y la formación necesaria para poder explotarlas. Potenciar la industria piñonera es otra de las propuestas de Izquierda Unida para crear empleo. Concretamente tenemos una apuesta que nos parece muy interesante y es que Chiclana, que es una ciudad que tiene una buena extensión de pinares públicos y de pinares privados, podamos desarrollar un cultivo controlado de piñón, un cultivo que además se complemente con desarrollar en el suelo industrial la industria agroalimentaria de manipulación y de manufacturación del piñón y de otros artículos que cultivemos en nuestras tierras. Sobre la industria, Rodríguez apuesta por facilitar suelos y los trámites para que puedan instalarse en la ciudad, de modo que puedan generar puestos de trabajo estables y de calidad, pensando en todos los chiclaneros, sea cual sea su edad, género o nivel formativo. A la industria que quiera establecerse aquí con un empleo estable, el ayuntamiento tiene que abrirle las puertas, tiene que poner suelo a disposición de esa industria y además el ayuntamiento debe poner a disposición de estas empresas cursos de formación para que sean los chiclaneros y las chiclaneras los trabajadores más cualificados para trabajar en estas empresas y acabemos de una vez con la lacra del desempleo en nuestra ciudad. Este jueves Izquierda Unida celebrará su acto central de campaña en los Salones Pico de Oro. El responsable de Política Autonómica de Izquierda Unida y expresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, apoyará con su presencia a la candidata chiclanera Ana Rodríguez.